Estas son las baterías que vamos a estar viendo como se cambian debido a que se agotaron La vamos a ver en esta máquina, la Panasonic ER166 Es una máquina que he trabajado bastantes años con ella La cuchilla es desmontable, las cuchillas son muy buenas, son de bronce y de cerámica Tiene un corte excelente Es una máquina especialmente dedicada para los peluqueros No es una máquina tan barbera porque las cuchillas son un poco finas Y para degradados si se puede hacer pero no es la mejor máquina para degradados Porque no está equipada con las cuchillas Bueno, vamos a empezar a sacar los tornillos Como ya vieron sacamos el de la parte de atrás Luego aquí en el medio su pancita tiene dos tornillos más O sea que ya serían tres los tornillos que van saliendo Este es un vídeo para aquellos que quieren cambiar las baterías Las baterías que le puse ahí al principio Entonces ya hemos sacado los tres tornillos Y aquí en esta parte vamos a quitar la chapita gris que tiene encima Es una chapita decorativa que viene con pegamento Y ahí debajo tiene un cuarto tornillo Es importante que lo vayamos contando Porque a la hora de montar tiene que coincidir No tiene que sobrar nada Y luego tenemos que desprender esta chapita Esta parte que es de plástico Entonces vamos a forzar por abajo Y ya ven que si le saben dar en el punto clave sale con facilidad Aquí la perilla Esta es la perilla que ajusta las cuchillas Que la sube y la baja También la vamos a estar sacando Aquí tenemos un resorte También lo sacamos Esta pieza también es importante Una pieza de plástico Ahí la pueden ver Y como último la vamos a limpiar Y luego si Ahí tenemos dos tornillos más Dos tornillos negros Sacamos uno primero Luego otro De todo este vídeo Pues lo pueden ir viendo Porque a la primera quizá no le salga Pero tengan paciencia Luego aquí en la parte metálica del cabezal Por delante también Hay dos tornillos más También salen con la pieza metálica Esta ya van a ver ahí Si no sacan todos estos tornillos No pueden abrir la máquina Y no pueden cambiar las baterías Entonces por eso es importante sacar Todos estos tornillos Y luego con el vídeo Si se confunden Van viendo el vídeo Lo van pausando Digo para aquellos que tienen esta máquina Y quieren cambiarle la batería Sacamos la parte de atrás Y ahí nos encontraremos Los últimos dos tornillos En total creo que son como 8 o 9 tornillos Y ahora si Podemos sacar la máquina Podemos dividir la máquina La carcasa de abajo Y la carcasa Donde vienen las baterías Las baterías no las voy a sacar Solo les estoy mostrando Como quedan de sujetas Porque son las baterías nuevas Las originales eran azules Estas son así grises Fíjense la parte de abajo Y esta la parte Así va la batería La parte de abajo Tiene un plastiquito Y la parte de arriba Son metálicas Y ahora hacemos el encaje De las dos piezas Ahí saltó un plastiquito Ahora vamos a poner Ahí está el plastiquito Que saltó Lo estamos volviendo Ahí a su sitio Este plastiquito Evita que el pelo Se vaya para adentro Esta pieza es muy importante Porque hace el ajuste De las cuchillas La siguiente pieza Ahí si es como Tienen que irla armando Encaja ahí Y une las dos carcasas La carcasa superior Y la inferior Y vamos a volver a poner Los dos tornillos Que sacamos Que van ahí En esa carcasa La verdad que Parece muy difícil Pero es muy fácil Montar y desmontar Esta máquina No tienen que preocuparse Si tienen problemas Simplemente vuelven A ver el video Porque yo lo voy montando Pieza a pieza Y ya está Un poquito de paciencia Ahí esa pieza Va encajada ahí El resorte va en medio Tengan cuidado Que a veces salta A mi me salto Varias veces Lo sujetan ahí Con el dedo Luego ponen Los dos tornillos Cuidado porque Estos tornillos A mi se me olvidó Ponerlos Y tuve que volver A desmontar En total He montado y desmontado Esta máquina Tres veces Así que Ya me la sabía De memoria La tercera vez Ese Ese Calambrito va ahí Tengan cuidado De que todas las piezas Vayan en su sitio La perilla Va al número 8 La numeración Tiene que quedar En medio Esta pieza Que viene ahora Es un poquito Difícil de encajar Porque Pues la estructura Como se echa Ella Pero tienen que Tener la paciencia Para ponerla Una vez esté Bien colocada Simplemente Tienen que empujar Ahí levantan Por la parte de adelante Y ven que fácil Porque Estuve batallando Mucho para ponerla Pero hasta que Le pille El truquito Luego ponemos El tornillo Del medio Cuidado que no se quede Ningún tornillo Fuera Fuera de la máquina Luego la chapita Por ahí Y ya les digo Yo ya me los he de memoria Los tornillos Que eran los primeros Que sacamos Tienen que volver A su sitio También Ahí si se sale Bueno Tienen un poquito De paciencia Y prácticamente Estamos acabando Ya Solo falta Ponerle El taponcito Ahí tiene Un taponcito De goma Lastimosamente El primero No lo supe sacar No lo pude sacar Bien Y Como es una goma Que tenía mucho tiempo Pues no quedó bien Luego yo le puse Ahí una tira De celo Y ya está Y los tornillos De la parte de atrás Que son Importantes Porque es donde Va conectado El cargador A la electricidad Es ahí Donde se pone El cargador Entonces Esa parte Bueno Como toda la máquina Tiene que quedar Como estaba Bien montada Bueno Ahí como pueden ver Me llegó un cliente Pero como ya estoy Acabando Pues Espera un poquito El último tornillo Es el de ahí Y ya lo tenemos Ahora solamente Queda Encajar La cuchilla Que es muy fácil Y tenemos Ya la máquina Nueva Esta máquina No la he podido usar Porque las baterías Habían muerto Inalámbricamente No la he podido usar Solo con cable Pero ahora sí Así que muchas gracias Por su atención Y ya saben Cualquier duda Comentario Me lo hacen llegar Por favor Compártanlo Tenle like Suscríbanse Y nada Nos seguimos viendo Aquí en tu canal Todo Barbería Un saludo para todos